No sabrás, nunca sabrás lo que es morir Mil veces de ansiedad No podrás nunca entender Lo que es amar y enloquecer Tus labios que queman Tus besos que embriagan Y que torturan mi razón Sed que me hace arder Y que me enciende el pecho de pasión Está clavada en mí Te siento en el latirabrazador de mis sienes Te adoro cuando estás y te amo mucho más Cuando estás lejos de mí Así te quiero dulce vida de mi vida Así te siento solo mía, siempre mía Tengo miedo de perderte De pensar que no he de verte Porque esa duda brutal Porque me averé de sangrar Si en cada beso te siento desmayar Así sin embargo mi atormento Porque en la sangre te llevo Y en cada instante febería Mami, te quiero tus labios besar Estás clavada en el latirabrazador de mis sienes Te adoro, te adoro cuando estás y te amo mucho más Cuando estás lejos de mí Así te quiero Dulce vida de mi vida Así te siento solo mía, siempre mía Porque esa duda brutal Porque me averé de sangrar Si en cada beso te siento Y sin embargo me atormento Porque en la sangre te llevo Te quiero siempre así Estás clavada en mí Como una daga en la carne Y ardiente y pasional Temblando de ansiedad Quiero en tus brazos morir Y ardiente y pasional Temblando de ansiedad Quiero en tus brazos morir